Érase una vez un par de damitas que día a día se preguntaban a sí mismas ¿Soy una histeriquilla o él es un eneje? Por lo que decidieron crear este contenido para desmenuzar sus historias y las de otras damitas y damitos con la única finalidad de entretenerlos y siempre conscientes de que no poseen la verdad absoluta. ¡Oli! Hoy no les voy a cantar, no les voy a cantar. Espera, espera, les voy a recitar. Oli, Oli. Oli, Oli, Oli. Oli, Oli. 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 Son los aplausos. Espero no haberlos hecho llorar ahí en casa, porque todavía nos queda todo el episodio por delante. Pero espero que esto haya llegado a sus corazones. No sin antes decirle que ustedes son mi musa. Gracias. Gracias. ¿Qué es eso? Oye, aparte con esos lentes no te puedo tomar en serio. ¡Bien! Ver, y no es un capítulo más de yo soy una histeriquilla o él es un eneje, yo soy Vero. Y yo soy Bárbara. ¿Por qué no me puedes tomar en serio con esto? O sea, yo no sé. Oye, no lo sé. Es que Vero dijo, Vero dijo, octubre, Halloween, ella ya empezó. Exactamente, exactamente. Desde el capítulo pasado yo les dije que ya vengo en Vero, Vero Monster High. Vero. Este, Dráculaura. Vero Dráculaura. Igual no, porque es Laura, ¿no? Entonces es Dracuvero. No, no sé cómo quieran poner. Este, yo estoy a dos de convertirme en hombre lo hago en estos momentos. Entonces, miren, yo estoy muy comprometida con octubre. Miren mi playera, está bien que te preciosa. De Beetlejuice, de Beetlejuice, exactamente. Muy bien, muy bien. Yo, no, mi suéter es de Bambi, ¿no? Entonces yo comprometida no estoy con la celebración. No, pero no fuera septiembre, ¿eh? No fuera esto 15 de septiembre porque Bárbara en... Pues es que se sabe. ¿Cómo se dice yo? Adelita. Carmelita Salinas. Y yo, hola, hijos de la chinga. Si usted no sabe quién es Carmen Salinas, no la busque. Aunque ella fue muy icónica. Muy icónica, la verdad. La verdad. Fue una señora muy icónica. Diosito nos la tenga en su santa gloria. Sí, ya se murió, ¿verdad? Sí, ya. Ah, bueno. Sí, capaz que no ha muerto. Aquí le vamos a poner una foto. ¿Ya vieron nuestros simis? No, hombre. No, no, no. Qué nivel, ¿eh? Yo ya me siento en otro nivel de fama, amigos, cuando de repente... Me hubiera encantado que me hubieran lanzado el simi, ¿no? Pero no, me lo lanzaron, me dieron el simi. Muchísimas gracias. No tienen idea lo maravilloso que están. Y el detalle de la chocosimi. De la chocosimi, güey. La chocosimi, de verdad. Está preciosa. No, no, no. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a las personitas que nos hicieron llegar esto. Aquí les vamos a dejar sus usuarios, porque sí nos lo dieron. Se los vamos a dejar. Marlon, por favor, ponlos. Ellas son las personas que nos dieron nuestros simis. Las te queremos mucho. Nuestros simis de las damitas. Oye, ¿y cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Feliz, porque ya está haciendo frío. Excelente, excelente. Sí, porque en capítulos pasados estabas rarita. Chistosa. Estaba chistosa. Chistosa. O sea, sí, ya está haciendo frío. Yo también soy muy feliz. O sea, es que ustedes van a decir, qué barbaridad es esta. Pero yo amo usar vestidos con botas. Ok. Y solo se puede usar en invierno. Pero tú puedes usar vestidos con botas cuando quieras. O sea, ¿ya viste el tamaño de mi jamón? Esto suda. O sea, si yo le pongo algo artificial a mi pierna. Artificial. Pues es que ya cómprate de pie. No, voy a estar sudando. Entonces, la verdad, me gusta mucho. Me gusta mucho usar suéteres, porque aparte tengo grandes suéteres. Tengo grandes suéteres. Es que tú tienes ropa muy bonita, en realidad. Muchas gracias. O sea, yo también a veces le digo a Vero, ya depura tu clóset. Porque también tiene mucha ropa que no ocupa. Pero tiene mucha ropa que sí ocupa. Me iré. Y que está muy bonita. También Vero no... Me esperé de escuchar. Yo me voy a disociar. Cada vez que algo no me guste, me voy a poner sus metas. Y como me disocio a cada rato, ya no se va a ver mal. Nada más me voy a ver así. Y yo platicando con el señor Alien. Díganos, señor Alien. ¿Qué opina usted? De Jaime Maussan. Oigan, hoy traemos un gran tema. Un gran tema. Usted dirá, uy, ¿qué tema es el día de hoy? El día de hoy es la vez en la que peor lo terminaron. ¿Cuál fue la peor vez en la que lo terminaron? Peor vez. Terminó peor. ¿O cuál fue la vez más fea? No. ¿Cuál fue tu cortada más fea? Sí. Y ellos una vez me caen. Y yo mi operación de rodillas. De nuevo. No, ¿cuál fue la vez en la que peor los terminaron? O sea, de esa vez que tú dices, híjole mano, ¿cómo fue que esto fue a existir? La peor ruptura. Ándale. Ándale. Y todos, güey, ¿qué estoy escuchando? Perdónenos, perdónenos. El tema de hoy es la peor ruptura. Tú has tenido... Bueno, es que... Es que no, amiga. Yo, pues no. O sea, ustedes saben que es mi primer relación. Este, bueno, mi primera relación formal. Porque tuve un noviecillo ahí en la secundaria. Y lo corté por messeñer. Tal vez esa fue la peor cometida por mí. Pero es que mi noviecillo vivía en Cuacalco precisamente. ¡Basta! ¡Basta! Es que yo y Cuacalco, relación tóxica. Relación tóxica. Pero sí, justamente él vivía en Cuacalco. Entonces, de aquí a que lo veía para cortarlo. Sí, sí, sí. Y lo corté. Es que, miren, también les voy a hacer aquí la confesión. La confesión. La confesión, ok. Lo corté porque a él le gustaba una amiga. ¿A tu amiga le gustaba a él? A él le gustaba. A mi amiga le gustaba a él. Ah, ok. Y tú quisiste ser buena amiga. Y digamos, digamos... Sí, quise ser buena amiga too late. Porque le gustaba desde antes que fuera mi noviecillo. Ah, en hija. Sí, en hija de ese chiquillo. En hija, en hija. Pero es que también ya dijimos. Ya dijimos, o sea, si a ti te gusta alguien y ese alguien también le gusta a tu amiga, pero a ti te gusta y tú le gustas al bato, ¿te tendrías que detener? Siendo que ellos no han tenido nada. No. El otro día me hicieron una pregunta. Una pregunta. Así que, ¿cómo te llamas? Y yo, ¿qué? No, no, no. Era. Esta persona, este hombre, tuvo sus que veres con alguien, pero nunca fueron novios. Solo había el acto del fornicio. Entonces, ahora la amiga de esa persona le está tirando la onda a él. ¿Está mal? Según yo, si solo tuvieron actos del fornicio y no involucró sentimientos. No está mal, ¿no? Pues no está mal. Comer. O sea, mira, es que yo creo, yo, Bárbara, creo que, pues si la persona ya, si la relación ya terminó, en realidad cada quien puede hacer lo que quiera. O sea, aunque hubieran tenido algo o no, aunque hubieran sido novios o no. O sea, yo siento que la gente, las personas somos libres. Y que cada quien puede hacer lo que quiera. Ahora, si tú me dijeras, oye, pero fue el amor de mi vida y tú sabías que fue el amor de mi vida y sabes que me la pasé horrible y de repente ya están saliendo. Yo creo que hay niveles. Yo creo que uno sí puede decir, oye, si empiezo a andar con esta persona, sí me voy a pasar de neja, pero en realidad yo, yo, Bárbara, siento que no está tan. Sí, también hay relaciones que duran dos segundos, ¿no? O sea, ok, ok. Sí, la verdad es que, o sea, si tú me vieras entrar aquí con la rata que no plancha, yo. No. O sea, pero yo siento que me agarraría esa putaza. Sí. Sí, pero por estúpida. Por recoger tremenda rata. Y no precisamente por lo que fue. Solo es como. Ok, sí, sí, sí. Yo tengo dos historias. Una ya la conocen, una ya la conocen y es que, este, pues, yo tenía un noviecito y yo ya quería terminar con él, pero se estaba planeando un Halloween en su casa, ¿no? Ah, sí, ya lo contaste, ya lo contaste. Ya lo conté, se estaba, y entonces íbamos a, a, a rentar un Sanirrent y todo, o sea, era un gran Halloween. Sí. Era un gran Halloween y yo dije, ah, pues, lo corto después del Halloween. Te viste muy eneja, la verdad, sí fue tu momento más eneja. Aparte, creo que lo compartiste en tu momento más eneja. Sí, pero, o sea, lo peor es que lo corté en su casa, con su familia, con sus amigos. Eran más amigos míos. Es que aparte la fiesta se hizo por ti. Y estaba, y estaba el otro, o sea, sí fue de las peores veces en las que yo pude haber terminado. Sí fue mi momento más eneje, fue mi terminada más fatílica, fatal, o sea, sí me pasé. Y a mí, ya les había dicho que mis relaciones normalmente yo las había terminado. ¿Lo del chileno fue antes o después de eso? Antes. ¿Antes? Sí. Ah, ok. Es que te iba a decir, si no fue lo del chileno, fue tu karma por esa vez tan eneja, pero si fue después, no lo sé. No, mi karma fue la rata. Pagaste, pagaste caro. Pagué con creces. Pagué con creces a ni resta. Se pagó caro, se pagó caro. Y a mí, no recordaba esa vez, no recordaba exactamente cómo había sido, solo que había sido en mi cumpleaños. Me terminaron en mi cumpleaños 18. Ok. O sea, el día de mi cumpleaños, vaya, duramos dos segundos también la relación. Y nos habíamos dejado de ver un mes, porque era justo esta parte en donde eran vacaciones y bla, 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 y se complicaba. Y yo prácticamente vivía en Coacalcó. Yo vivía muy lejos. Ojalá nos inviten a la feria de Coacalcó. Ah, sí. No, yo vivía muy lejos. Sí, es que tiene feria. Yo vivía como casi dos horas de la escuela. Entonces a él se le complicaba ir, vaya. Entonces en ese mes no nos vimos y solo fue... Ah, y el día de mi cumpleaños me terminó por mensaje. Después fue a verme y me dijo, mira, te voy a terminar porque conocí a alguien más y no quiero... Ah, eso también lo habías contado. Ajá, y no quiero cagarla y... Que dijimos que por lo menos había sido honesto para... Sí, 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 exactamente. Bueno, pero habías omitido el detalle de que te había cortado por mensaje. Eso sí no lo había dicho. Es que no me acordaba. Les digo que me acabo de recordar. Me acabo de recordar. Me acabo de recordar. Muy bien. O sea, sí fue como una enejada, pero pues en realidad habíamos durado dos segundos, ¿sabes? O sea, no es como que hubieran hecho que hicieras un Halloween en tu casa. O sea, creo que... Aparte lo cortaste a media fiesta también. No, es que yo me pasé de eneja. O sea, fue a media fiesta, amigos, porque yo ya no quería besarlos. Estábamos en la fiesta y él la agarraba y se me acercaba y yo. Y bailaba y así. Pero ¿por qué no querías que te viera con el otro? Porque no quería que me viera el otro, porque yo ya le estaba siendo fiel al que... Para lo que te sirvió. Ya sé, ya sé. No, sí pagaste caro el Sunny Render, hermana. No, no, no. Mira, tú sabes quién eres. Lo pagué mal. Lo pagué mal. Y yo sé que tú eres muy feliz. Qué bueno. Yo creo que... Mira, yo sé que la gente sí muy madura. Yo creo que todos tenemos que dejar ir. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que... Todas esas cosas muy maduras, muy adultas. Pero si yo fuera él, que tú sabes quién eres, y viera a Vero, ahorita, diría... Habría una parte de mí que diría... Sí. A huevo, ¿no? Sí, porque aparte fue por la rata que no plancha. Fue por la rata que no plancha. No, 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 todo mal, todo mal. Miren, espero que este Halloween sea un gran Halloween. Que por cierto, acá al comercial, pero tenemos Halloween, las damitas. Tenemos una fiesta. No es show. No es show. Es fiesta. Entonces, si usted quiere ir a perrear hasta el subsuelo, acá abajo les vamos a dejar el link con los boletos. Pero bueno, comencemos ahora con las historias que ustedes nos enviaron sobre su peor ruptura. No, hombre, miren, ahí les va. Estábamos comiendo gorditas en su casa, con toda su familia. Entonces su mamá se me quedó viendo y me dijo, eres una buena niña y no te mereces lo que mi hijo te está haciendo. Yo tenía 17 años, dos de relación con él y él de 23. Mi hijo tiene otra mujer, ya desde hace varios meses. Ella está embarazada y va a tener una niña. Marlon está impactadísimo. Aparte, cada frase que sale de la boca de Vero no más hace. Quedé. Y le dije, gracias señora, que le vaya muy bien y me salí de su casa. El güey me persiguió y trató de jalonearme, pero yo fingí que no lo conocía para que la gente lo viera feo y unos chavos le echaron la bronca. Fue la última vez que lo vi, pero por años me siguió mandando correos de odio y tratando de agregar a redes. Correos de odio, aparte del imbécil. Ay, no, no, señora. Porque esa es mi forma de aplaudir. Así aplauden en el idioma ánimo. Guau. Guau, señora, de verdad. O sea, Pepe, todo mal. O sea, el vato tenía 23 y ella tenía 17. O sea, sí, ahí ya. Varios años. Hay prejuicio. ¿Prejuicio? Perjurio. Pero vocabulario. Sí. Ya que digas que diga algo, deberían de ponerme así. Pero vocabulario. Es como con el de calcetín con ropa. Van tenenene. Sí, justo. Qué bueno que la señora se lo dijo. Por el sonido de tenenene. Es en Mario Bros. Pero venga, amiga, venga. Ay, no me acuerdo cuál es el sonido de calcetín con Ramos Manor. Lo hice ahorita. Ay, yo hice otro. ¿Y tú dijiste? No. Ahí te va el mío. Me lo hiciste igual. ¿Por qué Carolina? Ay, ya fue. Que también tenemos. Mira. Qué bueno por la señora. O sea, qué bueno que la señora le haya puesto un alto a su hijo, ¿no? Y que sea como de, a mí me vale, tú estás siendo un eneje de lo peor. Y que se lo haría dicho. O sea, yo no voy a tener hijos, ¿verdad? Pero tengo sobrinos. Hombres. Y si yo los veo que se están pasando de enejillos, sí les diría, oye, hermana, sal de ahí. Sí, sí, sí. Sí. Que lo hemos dicho, que también inclusive con amigos, ¿sabes? O sea, que por más que sean tus amigos, sí es como, no, vato. O sea, te estás pasando tú, le dices tú o le digo yo que, miren, ya he tenido ahí mis pleitos con mis amigos. Es que justo, yo creo que es esta responsabilidad también de amigos. Porque muchas veces ellos dicen así como de, no, me traicionaste vilmente y bla, bla, bla. Y no tenías por qué y demás. Y creo que siempre, probablemente, es esta opción de decirle, si no le dices tú, le digo yo. Sí. O sea, y si ya viste que no le está diciendo, pues oye, si sales y le dices, perdóname, yo te lo advertí, pero yo no voy a quedarme aquí con los brazos cruzados viendo cómo le destruyes la vida a una persona. Sí, hay cada morra, y también, o sea, hay cada morra en ejilla, amigas, ¿no? Que no le gusta el vato y que está ella ahí dándole alas y dándole alas y dándole alas. Y tú escuchas que está hablando mal del vato y que, ay, no lo quiere y no sé qué, pero lo ves con él. Y la otra así de, también, es como, para él a tu. Yo, de hecho, durante la universidad, tuve una amiga que le estaba haciendo la porquería a otra amiga. Con su vato. ¿A amiga con amiga? Y yo le dije, así como de, pues si no le dices tú, o sea, habla con ella, habla con ella. Y me dijo, no, 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 no. O sea, la amiga se estaba metiendo con el novio de la otra amiga. Pues estaba ahí haciendo la cochinada. Y así, pero por cierto, no te dije en la universidad y yo. Y no le decía y no le decía hasta que hubo un día en que esta amiga, la amiga a la que le estaban haciendo la porquería, me habló y me dijo así como, es que la neta me siento súper mal porque este güey lo veo bien raro. Y pues no sé, o sea, yo no me quiero hacer ideas y tal. Y yo sí dije, ya, basta. Probablemente no me corresponda, pero lo voy a hacer. Y le dije, no, pues es que sabes qué? Que está en Eja, te está haciendo la porquería con el eje de tu güey. Y ella me dijo, qué? Y yo, así como lo oyes, así como lo escuchaste, no? Y ella me dijo, no, pues voy a hablar con ella. No te preocupes, no le voy a decir que tú me dijiste. Y yo le dije, hermana, dile que yo te dije. Sí, me vale. Sí, sí, sí. Y ella me dice, no, pero está segura? Y yo sí, porque yo hablé con ella y yo le dije mil veces que hablará contigo. No lo hizo. Entonces su problema. Bye. Y si me estuvo marcando por teléfono la otra morra, así como de cómo crees y por qué le dijiste? Y yo se te dijo, se te avisó, se te advirtió, se te advirtió. Entonces, miren, yo sé que a veces da miedo porque quieren rescatar la relación con sus amigos o quieren cuidar esa relación. Pero también piensen realmente vale la pena tener como amigo a una persona que es así de eneje? No lo creo. Santa Crista. O sea, pero tienen toda la razón. Pero bueno, ya después de esta revelación, de este momento revelador, este, ahí les va. Me citaron en un parque, hicimos planes de vida, besos y abrazos. Y al final me dijo, tengo un regalo para un viaje que vamos a hacer. Y me dijo el viaje para que te vayas muy lejos. Dice aquí ando en la lejanía. Tengo un viaje para que te vayas a la verga. Y no regresen. Guau. Pero aparte hicieron planes de vida. O sea, están en el parque. Pues ya no le alimentas ahí la ilusión. O así como te acuerdas todos esos planes. Bueno, ¿qué te parece si los haces sola? Pero es que con qué huevos le dices? Así como este. Vete. Vamos a hacer un viaje. Lejos. Vamos a hacer un juego. Un juego en el que te vas. No, o sea, ¿qué te parece? Jugamos a las escondidillas y nunca te busco. Estuve viendo varios casos y decían, no, es que dicen que yo cambié. Es que su psicólogo le recomendó esto. Es que entonces hay cosas que son válidas para terminar. Y no sabemos bien como la parte de atrás de todo esto. Todo. El contexto. El contexto. Es que iba a decir otra palabra y dije, no. El contexto. No sabemos todo el contexto. Y dices, bueno, pues si terminó por eso, es válido. Pero si de plano están haciendo así mil y un planes de vida en el parque. Y es como, y por cierto, planeamos un viaje para que te votes a la vez. No, qué horrible. Pero aparte también dice aquí ando en la lejanía. O sea, que si se fue. Qué bueno. Yo creo que ya te van a dar todo. Si te van a solucionar el conflicto. Si te van a decir, mira, vamos a hacer un viaje. Aquí tienes los boletos. Aquí tienes para la mudanza. Aquí vas a llegar a tal lado. Aquí tal, tal, tal. Que bueno, también está difícil decir de buenas a primeras. Bueno, ya me voy. Sí, me voy. Entonces sí, es demasiado contexto. Porque qué tal que era una situación como la de la de Betty con don Armando? No, que siempre va a ser mi referencia. Número uno. Este Mario Calderón que le decía a don Armando. No, pues ya cuando llegue el momento y que se dé cuenta de que no vas a terminar tu boda con Marcela, pues la mandas de viaje. La mandamos lejos. Esa era su solución. También Daniel Valencia. Quería mandar a Patricia Fernández al extranjero con su no hijo. Pues es que ellos tenían, miren, la dinera. Ellos tenían la dinera. Entonces no sabemos qué tal que aquí. Sí, qué tal que aquí. Era la otra y la quiso mandar de viaje. No sabemos, no sabemos. No vamos a hablar. Te faltó más contexto, hermana. Hermano, no sé quién habrá mandado esto. Me di cuenta que me habían cortado porque cambió su estatus de Facebook a soltero. Y ella así de nana. Así de qué hermoso meme. Lo voy a dejar en el muro de mi pareja. Y de repente, ya no tienes pareja. Ay, qué horrible. Sí, yo creo que sí ha de ser de las peores. Sí, porque hoy en día las redes sociales son súper importantes. O sea, creo que si tienes una relación y no cambias su estatus de Facebook, ya ahí hay una enejada. Que en realidad no tendría que interesarnos, pero mire, estamos en esta época. Es que yo creo que también muchas personas utilizan de pretexto así de si las redes sociales no existieran, si no estuviéramos tal, si bla, 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 existen, existen. Y yo creo que hay cosas que no te quitan nada. Yo, por ejemplo, cuando empecé a andar con mi señor en cuestión, mi señor Ramiro, con mi señor. Este sí hubo un momento en el que yo le dije no, pues hay que poner la relación en Facebook. Y él me dijo como de es que esas cosas no me gustan. Y yo le dije, pero sería importante para mí. Y me dijo, ah, bueno, o sea, pues lo hacemos y ya. Y ahí sigue. Ya nadie se mete a Facebook, pero ahí sigue mi relación. Ahí sigue tú. No, pero pues, o sea, vaya, es importante porque nosotros lo hemos hecho importante. También hemos dicho esta parte de si no suben fotos contigo y demás. Pues si el vato no sube fotos desde hace tres años a su Instagram y no sube una foto contigo, es como hermana. Sí. Seguramente solo lo usa para andar de chismes o algo así. No, o si tiene una, tiene un perfil en el que solamente sube fotos de ella o de él o de su vida en general, pero no la no no la ves o no lo ves que sube fotos o videos con otras personas, sino que es solamente él o ella todo el tiempo. Pues a lo mejor ya se quiere dejar su su perfil, no todo el tiempo. Pero yo creo que sí, si esta cosa como de creo que es un acuerdo que se tiene que hablar desde el inicio de la relación. Es como mira, a mí me gusta andar presumiendo al pellejo que traigo, no? A ti no te gusta? Bueno, pues entonces esto hacemos, pero no que suba y suba y suba y suba y suba y suba contenido a sus redes sociales, excepto a ti, no? O que nada más te suba así como el ojo. Sí, y ya con eso, a mí les voy a contar una, les voy a contar una. Hace mucho no hablaba de mi señor, pero ahí les da. Cuando yo andaba ahí viendo, no, ni siquiera estábamos viendo qué onda. O sea, nomás estábamos bloqueando. Ya dijimos durmiendo tarde, no? O sea, desvelándonos cuando cuando el NG y yo, el NG, mi NG actual. No, ya no es NG, ya es medio damito, diremos. Sí, sí, sí. Este cuando él y yo estábamos nada más viendo ahí, dándonos los besitos. Este una vez fuimos a las luchas y pues a veces él y yo salíamos y él le tomaba foto que a la comida, que al lugar y demás. Pero ese día que estábamos en las luchas, pues si había más personas. Entonces él empezó a hacer una historia de las personas que estaban ahí y como que llegando al punto en el que ya me iba a grabar a mí. Y como que se dio cuenta, como que dijo. Vale, vale cola. Voy a tener que grabar a esta vieja, porque si no me voy a ver bien mal, no? Porque pues estoy grabando lo demás. Entonces hizo una cosa como de no, pues aquí en las luchas, no? Y ahí está Pedro y este Juan. Y yo salí ahí como fantasma en su historia. Entonces me dio mucha risa. Hace poquito se lo recordé y él así como nombre, no? Pero bueno, era legal. En ese momento no era nada. Sí, no éramos nada y seguramente él dijo no. Cómo voy a subir a esta señora mis historias? Voy a ahuyentar al ganado, el ganado, que también ya les hemos dicho. Yo no sé cómo pueden mantener el ganado, eh? O sea, para mí eso es ilusión óptica, ilusión óptica. Pero bueno, ahí les va. Titular esta historia como soy un machito de mente cerrada. Uf, gran historia. Yo salía con una chica, la cual en una ocasión me confesó que tenía una fantasía sexual. Tener un trío entre dos mejores amigos y ella. Yo me negué rotundamente. El problema es que días después mi mejor amigo bien sacado de onda me dice que ella le propuso el trío y él también se negó. Pero ella estuvo de insistente con eso a un punto en que ya en lugar de sonar como mame, ya sonaba más como obligación a un punto en que mi mejor amigo ya se había molestado por la situación. Pero de un momento dejó el tema. Nosotros pensamos que por fin se había dado por vencida, pero un día saliendo juntos me dijo que ya no se sentía cómoda conmigo y que prefería que mejor solo como amigos, a lo cual yo accedí. Ese día en la noche mi mejor amigo me preguntó si yo seguía con ella, a lo cual pues yo solo le respondí que no y que no quería tocar nada del tema sobre ella, que mejor habláramos de otra cosa. A los tres días ella vuelve y me dijo que ya lo reconsideró y que si quería que volviéramos, a lo cual yo accedí. Ese día en la noche mi mejor amigo me dijo, oye, ya sé que no querías hablar de ella, pero la verdad prefiero decirte las cosas antes de que existan malentendidos. Hace tres días esta morra cambió su actitud conmigo y como que me empezó a coquetear pensé que era mi imaginación, pero ayer me mandó una imagen que decía, oye, como que a tu cuello le faltó un collar, se verían bien mis piernitas. Y creyó. A lo cual yo la mandé a la verga. Bueno, a LV. Y ahí fue cuando entendí que en pocas palabras me dejó para intentarle coquetear a mi mejor amigo, pero cuando él la mandó a LV, volvió a buscarme. Yo la verdad, quizás en esta parte de la historia sí fui un eneje, pero la gosté, no la bloqueé ni la eliminé de nada, solo dejé de responder. Ella por días insistió en hablar conmigo, pero ni abría su mensaje hasta que un día me dijo, si no quieres saber nada de mí, solo quiero saber el motivo. Tenta, tita, responsabilidad afectiva. Ahí sí me di cuenta que pues si la iba a mandar a la verga, era justo que supiera la razón. Le envié las capturas que me mandó mi mejor amigo, a lo cual ella procedió a indignarse diciendo, y por eso me dejas de hablar, no te engañé ni te fui infiel ni nada por el estilo. Ustedes no querían hacer el trío, así que pues al menos me quería acoger a cada uno por separado. Pero no hice nada malo, porque pues yo no estaba contigo cuando le coqueté, pero ambos son unos machitos mente cerrada que no soportan ver a una mujer disfrutando su sexualidad libremente. Y después procedió a bloquearme y jamás volví a saber de ella. No te mames, doña libertad sexual. Eneja, ¿eh? Eneja. Tremenda energía. O sea, no, no, no. A ver, espérate. Tú también la cagaste desde el minuto uno en donde tú le dices, no, no quiero tener un trío. Y ella se lo propone a tu amigo. Si la cortas. Si le quiere consultarlo, la cortas. Primera red flag. Segunda. Si la morra está insiste e insiste e insiste, miren, todos tenemos esta libertad sexual, todos tenemos nuestras fantasías, todos. O sea, vaya. Y eso no siempre va a tener que congeniar con tu pareja, pero se habla. Que también el otro, el amigo. Oye, rey amigo, ¿eh? Sí. Rey amigo, porque él dijo la morra le empezó a coquetear y él dijo, sabes qué? Yo no me quiero meter en pedos. Te aviso que está pasando. No, y también respetó el tiempo en el cuando él le dijo, no quiero saber nada de ella. Él dijo, bueno, ok, no te voy a contar nada. Pero tres días después y fue de no, la neta sí te tengo que decir porque esta morra ya se está pasando de neja y así de a ese cuello le hace falta. No, y él dijo, yo quiero evitarme malentendidos contigo. Eso se agradece. Gran amigo, ¿eh? Porque luego también ha habido historias en donde aplauso a alguien. Aplauso a alguien. No, porque también ha habido casos en donde, este, yo sé, yo sé que es difícil contarle esto a los amigos, a las amigas y demás. Pero ha habido muchos casos en donde los vatos le coquetean a las amigas de su morra y las amigas dicen, no, no voy a decir nada porque no quiero tener problemas. Díceselo. Sí. Díceselo. Díceselo. De verdad, de verdad, es mucho mejor. O sea, o sea, si, si, por ejemplo, mi vato le estuviera tirando la onda a Vero y Vero no me dice. Sí. A mí me dolería más que Vero no me dijera. Que el vato. A que el vato ahí. Claramente. De cochinón. Es que hay que ser grandes amigos y, o sea, esta parte de verdad, gran amigo, excelente amigo. Y qué neja la morra. Eso no tiene nada que ver con su libertad sexual. Y esta parte de, pues no hice nada. O sea, yo te terminé. No, mamacita. Ella estaba jugando muy en el límite. Estaba aplicando un We Were on a Break de Ross Geller. Ella se le estaba mojando la pinche pantufla. Guay, cada vez que veía al amigo. No, pero le quiso aplicar esa. Le quiso aplicar la de, ah, no, estábamos juntos. Yo no te engañé. O sea, yo te corté porque lo quería hacer por separado. Pero ahora tú estás muy ofendido y es como, a ver, a ver, mija, no te muevas en la línea de la legalidad. Porque te puedes caer. No, sí, gente legalosa, gente legalosa, díganos, por favor, respaldenme, respaldenme, porque esta señora, aparte, si se quiso ir por la tangente con esto de machitos de mente cerrada. Sí, sí, sí. Y qué tal el otro diciendo esta justificación también? O sea, de pidiendo la responsabilidad afectiva, la puerca marrana, vieja marrana, vieja marrana. Amiga, estamos de acuerdo en que eres libre de experimentar con tu sexualidad. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero no tengas novio. Exactamente. No tengas novio y si se no te, si no te cuajó la otra gelatina, pues no estés tratando de, ay, bueno, pues ya regresamos, porque ella no se quería quedar como el perro de las dos tortas. No, no, y justamente fue esta parte de te echó la culpa ya que terminamos. Esta también está horrible de cuando no tienes los huevos para terminar una relación y terminas echándole la culpa al otro para que se sienta culpable y diga, claro, yo lo hice mal. Aparte él dice, creo que sí me pasé de eneje porque la gosté. Ay, papacito, te hicieron la porquería. O sea, te estás pasando de eneje por creer que eras un eneje. Eso es lo que en realidad está pasando. Léete, léete, por favor. Quierete, quierete. Estás como Marlon, que no se quiere. Ahí no es la otra. Y me ve. Yo terminé a mi exnovio a los 15 minutos de hacer el fornicio. Seguimos en la cama. Ese día sí me la mame. Papá te dice, saludos a donde sea que esté. Cállale, vamos a andar mandando tus saludos. Vieja eneja, cochina, marrana, asquerosa también. No, no haces eso. Pero miren, algo que justamente estábamos hablando Bárbara y yo detrás de cámaras es que muchas veces las exparejas te crean inseguridades que ellos no saben que las están creando. Y siempre quieres que las cosas se traten de ti, sobre todo en temas, en temas sexuales, no? En esta parte como de la libertad sexual y na, 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 na. Siempre que pasa algo hablando en términos sexualosos, siempre que pasa algo en el acto del fornicio, por decir ejemplos, no? Que al hombre pues no se le paró, que no quiere tener relaciones o que la mujer no quiere. Vaya, todo lo que tiene que ver con esto siempre queremos que se trate de nosotros, porque es la cosa que dice Bárbara lo podemos controlar y eso nos afecta directamente aquí, aquí todo el tiempo y nos está taladrando. Entonces imagínate que acabas de tener el acto del fornicio con tu pareja y te termina, sí, en cueros, güey, en cueros, o sea, en desnudo total. Yo creo que de las cosas más humillantes, eh? Sí, porque yo creo que morirte y que te corten desnudo. Es de las cosas de morirte y desnudar. Yo por eso mi miedo de morirme en la regadera, hermana, porque me van a tener que recoger ahí yo en carnes. No, no, no. O hay personas que se mueren haciendo del baño, que están haciendo la popoches y que les hay la muerte. No, ya me acaba de me acaba de liberar un miedo. Esta señora y yo que vayan ahí. No, no, qué horrible. Y también que te terminen, que te terminen en cueros. Porque seguramente vas a decir no, yo le había echado todas las ganas del mundo a este mi acto del fornicio y al final ella se fue. No, así está horrible. No hagan eso. Mi, 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 mi señor Ramiro me acaba de decir que él lo cortaron así. No, nada más a Ramiro. También a Marlon. A Marlon también. Oigan, pues qué tan seguido se da esto. Qué tan seguido se da que te terminen en el acto. No, hermano, no, no en el acto. Después del, imagínate en el acto. Así de. Oye, ¿sabes qué? No, para, 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 para. Ya no quiero andar contigo. O si aprovechas el gemido. Ya no quiero estar. Basta. De esas cosas que dices no, no, no quiero más estar contigo. No, no. A mí me terminan después del acto del fornicio, amigos. Y no, sí, no, no vuelvo a tener el acto del fornicio. Bueno, no, no, no me, no me terminaron, pero sí me mandaron lejos porque no había nada en ese momento. Y me dolió horrible. O sea, después del acto del fornicio. Sí, 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 sí. O sea, pasa el acto del fornicio y horas después fue así como híjole. O sea, y se siente feo. Y lo mío fue horas después. Saben? Porque te digo, tú siempre vas a creer que las cosas. Sí, vas a decir oye, pues que hice mal. Exactamente. Pero si es a 15 minutos de haber dádolo todo. Tal vez haber dicho oh baby, oh yeah, fue demasiado. Tal vez hable mal inglés. Por el poder de Grace Cool. No, no, qué horrible. No hagan eso, por favor, no hagan eso. Seguimos con el siguiente. Seguimos con el siguiente. Me terminaron con una nota que decía para mi ex favorita. Amarrada a un KitKat que encontré en mi escritorio el día de mi cumpleaños. No, wey. Le dio algo. No, no. Vero. No, no, no. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Que te den un KitKat. No es que te den algo. Está bien. ¿Estamos? Está bien. Ni chocis, ni chocolates. Vero. Ya. Yo me las puedo comprar son las perros. Y tu KitKat también. KitKat también. Proseguimos. No. Para mi ex favorita. No, qué nivel. Bueno. O sea, le quiso aplicar. La pensó, la pensó. Le quiso aplicar como cuando anuncian el embarazo, ¿no? Así como de ay. Vas a ser un gran papá. Y así de qué. Y entonces se enteran que van a ser papás así. Y se enteró. ¿Qué? ¿Ahora soy ex? Estuvo imaginativo. Estuvo ingenioso, ¿eh? Pero aún así eso no le quita. Pero vocabularia. Ahí les va el siguiente. Me mandó un email diciéndome que él tenía otros proyectos y que no me veía en ellos. Que lo sentía mucho, pero él debía crecer y no podía cargar conmigo. Que no me amaba lo suficiente. Su proyecto de crecimiento fue cambiarse de call center. Meses después me mandaba mensajes con canciones y diciendo que fue un error terminar conmigo. Obvio, no volví con él. Por Mazinger. Por Mazinger. Un email. No, le mandó un email. Aparte tenía otros proyectos. O sea, él en empezar la consideraba un proyecto y él en profesional. Él dijo a quien corresponde. Tengo otros proyectos y no te veo en ellos porque ya no eres objeto de mi afecto. Muchas gracias. Saludos cordiales. Atentamente. Quedó de usted. El enejo. Pero ¿por qué no tienen el valor de decirle a la gente a la cara? Sabes que ya no, ya esto ya no. Que aquí dice su proyecto de crecimiento fue cambiarse de call center. Pues mira, a lo mejor él le iba a ir mejor en el otro call center. Claro, eso depende. Eso depende. Cada quien sus metas. Y si eso para él era crecer, está bien. La cosa aquí es que no te viera como proyecto. A ti. Sí, como hamster. Que eso también lo hace mucha gente. Así como de me conseguí un proyecto. Sí. Y agarran a la gente de proyecto. Y los cambian, los peinan. Les hacen ahí su makeover. Ah, sí. He visto ahorita un trend en TikTok que vaya. Que dicen es que está en inglés. Y no recuerdo. Que es esta parte de mi novio sin novia y mi novio ahora conmigo. Y pasan las fotos de cómo se vestía antes y demás. Y cómo se viste ahora. Y vaya, mejoras, bla, bla, bla. Pero pues no son tus proyectos. O sea, tu pareja no es tu proyecto. Si am, según yo, según yo en esta onda mágica de pareja. Que ya saben que yo estoy enamorada del amor. Es esta parte de crecer juntos. Y de tener metas juntos. Y de decir, bueno, pues a lo mejor. Y a mí me gusta mucho viajar. Y a ti también. Entonces vamos a ponernos una meta más grande. ¿Sabes? Pero esta parte de ya verlo. Como le voy a cambiar el peinado. Y le voy a cambiar esto. Y cuando esté conmigo. Es como pues ni que fuera un hámster. Justamente. No, y justo es como. ¿Sabes que los hámsters se mueren muy feo? Ah, que hay hámsters que explotan, ¿no? Y así. Hay unos que se van quedando sin patas. No, pero se las comen, ¿no? Como por la ansiedad. Se las muerden. O sea, creo que soy un hámster. Pobrecitos hámsters. Ay, si no tengan hámsters. Pero sí, justo esto. Por ejemplo, también mi señor, mi señor marido. Este me había contado de una morra que le había dicho así como de. ¿Cómo te ves sin barba? No, una cosa así. Y que él le dijo así como. Ah, no, pues no, no me gusta como me veo sin barba. Y que ella le dijo así como de. Yo voy a hacer que te la quites. Y que él dijo. Bueno, para no volverte a ver nunca. Y del que yo les había contado. Yo salí con un vato que era vegano. Y él me dijo así como de. Yo te voy a hacer vegana. Ay, papá. Y yo dije. Tu peor proyecto. Sí. Tu peor plan. No, es que tu pareja no tiene que ser tu proyecto. O sea, al final. Vaya, estás con esa persona porque te gustan en el número de cualidades de él. Pero no porque lo vas a ver así como. Sí, yo creo que si se trata mucho de impulsar. Ahora que si hay por ahí un entrenador personal. Que me quiere agarrar de proyecto. Que me quiere agarrar de proyecto. A las dos, a las dos. ¿Te molestaría tener una relación? No, no, no. Si hay ahí un entrenador personal que dice. Yo quiero agarrar a estas mujeres de proyecto. Marlon también entra. Marlon también entra. Para ponerlos así deliciosos. Miren, estoy disponible. Bárbara está disponible. Abiertas. Estamos abiertas. Estamos abiertas a ponernos adiertos. Hola, Marlon. Se le metió vero. A Marlon. Viejo vulgar. Ahí les va otro. Invitó a mi hermano a tocar una serenata. Y mi hermano fue porque no sabía qué onda. Y cuando regresó me contó que le habían llevado serenata a la exnovia de mi entonces novio para que regresara con él. Obviamente mi hermano estaba igual de confundido que yo. O sea, todavía invito al cuñado a llevarle serenata a la ex. Así es, que tú cantas chido. Al chido tú sí estás entonado. Así ten. Tú agarras las maracas. Y llevemos juntos serenata. Hasta el balcón aquel. No te llevas a tu cuñado. Sí, no. Ay, no. Yo creo que ha de haber sido cuando son adolescentes. Espero. Sí, sí, sí. Porque cuando uno es adolescente es bastante eneje y bastante imbécil. Sí, como que no piensas. Sí. Como que no razonas, ¿no? Como que después dices, ¿cómo se te ocurre llevarte a tu cuñado? Y como que dices, ah. Espero que haya sido un adolescente. Espero. Llegué borracha a su casa. Él también iba llegando. Veníamos de lugares distintos para aclarar. Él estaba con otra chica y la cogió de la mano y me la puso en la cara. Y dijo, ahora ella es mi nueva mujer. Ay, hermana. ¿Qué? Qué bendición desde que dice, ahora ella es mi nueva mujer. Ay, no. No, no. Mira, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Porque si así era, como la presumida. Ella es mi nueva mujer. Es lo mismo que el proyecto. En la cara del... Sí, qué bien. Ay, no. No, qué cringe. Viejos enejes. Aparte tú, para que dijeras así como qué. No, la energía. Te paso la energía de ser un... La estúpida de este güey. No, ahí también me hubiera yo detonado, ¿eh? No, no es cierto. Siempre digo, yo me hubiera detonado, pero soy un ser de luz y paz y amor. Y cuando me hacen cosas así, yo no sé qué... A la señora el otro día no le habían dado su hamburguesa. Y el ser de luz... Es que no se metan con mi comida. O sea, pueden meterse conmigo y mis sentimientos, pero no con mi comida. Ah, bueno, ni siquiera una hamburguesa era una malteada, ¿no? Y ni era mía, era de Marlon. Aparte, ni siquiera era mía. Ah, bueno, entonces fue tu instinto de madre. Exactamente. Peor amor, güey. Tú dijiste... Ni siquiera... A mi niño. Nadie lo va a dejar sin malteada. Ni siquiera era muy malteada, era de Marlon. Bueno, pues al ser de luz, ahí donde la ven. Bueno, lo que quería decir es que con este ser de luz a mí me dice algo que verdaderamente me ofende o puede conmigo y no sé cómo contestar. Sí, como que te quedas así de... Sí, como que es así de... Te quedas paralelo. Así de... Uy, paralelo. Modo paralelo. Ahí les va otro. Me llevo a su casa, almorcé con sus padres, terminamos de ver mi película favorita y al final del día me terminó. No fue tan fatal, pero me dolió que me diera un día tan bonito sabiendo que ya me iba a terminar. Es que nada nos embole. Es que nada les embole. También te acuerdas que habíamos leído de uno que el día que le iba... Que era como su aniversario, le llevó flores para terminar con ella. Sí. Que nosotros dijimos, pues mira, te dio flores, ¿no? O sea, yo creo que también hay formas. Y yo creo que también muchas veces... Ay, no. Es que hay relaciones que terminan. Y he visto también mucho esto de que quieren como ver a la otra persona para cerrar el ciclo. Y es como, no. No te engañes. No. No necesitas ver a la otra persona para cerrar tu ciclo. Porque aparte, cerrar el ciclo, la parte de la superación se trata de uno. Y yo creo que también, en algún momento... Yo había escuchado en un podcast, no me acuerdo en cuál, pero había escuchado esta parte de... Muchas veces vives tanto con la pareja o vives tantas cosas con la pareja que cuando llega el momento de separarse, te das cuenta o te da coraje no poder vivir la separación también en pareja. Entonces, es como, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué no me estás ayudando con esto? ¿Por qué me dejaste con este desmadre? Entonces, también muchas veces es eso. O sea, es de que quieren a fuerza hacer a la otra parte parte de su separación. Y no, pues el duelo ya te toca lidiarlo solo. O sea, a mí me pasó hace unos meses que me divorcié, que yo la última vez que lo vi fue el día en el que dije adiós. Y conforme fue pasando... El día cero. El día cero. Conforme fue pasando el tiempo, me fui enterando de más cosas y más cosas y más cosas y más información. Y pues ya entre que tal vez cosas reales, no reales, chismes y no chismes, no lo sé, porque también no me puse a investigar. Llegó el punto en el que yo tenía muchas ganas de verlo y decirle por qué. ¿Por qué me hiciste tanto daño? ¿Por qué me lastimaste tanto? ¿Por qué esto? Y llegó el punto en el que empecé a amargarme un poquito, yo, conmigo. Porque yo decía, es que el día en el que yo tenga mi divorcio en la mano, va a ser el día en el que voy a ser feliz, ¿no? Y yo el día en el que tenga... Entonces, lo hablé con mi psicólogo y mi psicólogo me decía, eso es un papel. Tú ya eres libre. Divorciada. Tú ya estás divorciada. Tú ya eres una mujer soltera. Bueno, no eres divorciada. O sea, ¿por qué son? Tampoco te define. Sí, sí, sí. Vaya, pero es esta parte de que yo quería ese papel de divorcio, ¿no? Y me decía, si tantas ganas tienes de tener un ciclo, lo puedes cerrar tú sola. Entonces, yo lo que hice, yo. Esto fue algo que hice yo. Si les funciona, no les funciona, miren, qué bueno, ¿no? Yo creo también en esta parte de las energías y creo que eso no se los había dicho. Tal vez en Morras Malditas está. Entonces, yo prendí una vela. Esa vela para mí era la representación de él. Entonces, me encerré en mi cuarto, puse mi música favorita y en esa vela nada más le empecé a decir como si fuera él, como si para mí esa vela representara su presencia, ¿no? Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y lloré a mares y lloré muchísimo y horas enteras, ¿saben? O sea, de lo que se consumía la vela. O sea, lloré tanto que me dormí llorando. De esas veces en las que ya se cansa tu cuerpo y es como... Y le dije todo, 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 todo lo que yo sentía y lo que yo creía que en ese momento para mí era importante y que necesitaba sacar. Al otro día me levanté con los ojos más hinchados del universo. No fue el mejor día de hacerlo, pero me sentía muy libre, muy libre, muy, muy libre. Y se lo conté a mi psicólogo y le dije, oye, es que yo decidí hacer esto. Y me dijo, es lo mejor que podías haber hecho, ¿no? Hay personas que lo hacen en un plato y después lo rompen. Hay personas que lo hacen en una carta, pero hermanos, ¿yo? ¿Leyo? O sea, me iba a tardar 200 años en esa carta. O sea, como tú quieras desahogarte, pero es importante desahogarte. Es importante sacarlo, pero no con esa persona. Que sepas que es un proceso tuyo. Exactamente, que es un proceso que vas a vivir tú y no necesariamente tiene que estar la otra persona y la otra persona te tiene que escuchar y tiene que saber lo que sientes, porque fue una basura de persona. Ya lo que le digas o no le digas en el momento en el que se termine la relación ya no importa, porque en realidad no le importaste desde tiempo atrás. Sí, y este caso me suena un poco como la canción de las hash, ¿no? Así como de trátame mal, ayúdame con eso para que te pueda superar. Y es como, pues no, no, no. También hay que abrazar la parte de las rupturas, pues no lindas, pero... Y muchas veces nos han dicho, ¿no? Decentes. Yo me llevo bien con mi ex. O sea, también, si son ex de hace 25 años y demás, pues a veces no cuentan ni siquiera como ex. Pero si tuvieron ex de relaciones largas y terminaron bien y ahora se llevan bien, pues qué genial. Es lo mejor que pueda haber. No regreses, no regreses con tu ex con el que duraste 5 años, viviste con él y terminaste bien. No, porque por algo se terminaron. O bueno, ustedes sabrán. Pero, pues también está esta parte de decir, te quise dar un día bonito porque tuvimos una bonita relación, pero ya no quiero. Y se vale también. Y se vale y se agradece también. Bueno, en este caso creo que no. En este caso creo que no, pero creo que se vale. Voy con el siguiente. Llevamos tres años de relación y me hacía sentir inferior. Hacía que le pagara casi todo y me chantajeaba. Además tenía mamitis. Un día me llamó y me dijo que me iba a terminar porque su mamá y hermana le habían dicho que yo le hacía brujería. Cabe aclarar que yo le hacía brujería. Ah, no. Cabe aclarar. Me equivoqué de renglón. Y yo. Pues te cacharon, mija. La porquería espiritual. Cabe aclarar que él tenía 23 años. Y como esta vez no hice drama y lo acepté, semanas después el NG me mandó mensaje diciéndome que íbamos a regresar, pero tenía que hacer ciertas cosas. Me mandó una lista y entre todas las cosas que me pedía quería que le comprara ropa, tenis y cosas para sus videojuegos. Por suerte salí de ahí. ¿Qué tal la lista de requisitos? Aquí tengo una wish list. En donde si me compras 8 de 10, seguimos diciendo, ay no, consideraré volver contigo. No, 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 no. Yo les voy a leer dos porque uno es muy cortito y el otro. Bueno, el otro mejor lo lees tú. Ok, yo les voy a leer el cortito porque me da mucha risa. Le dije en broma por mensaje. Es que ya no me quieres. Y me contestó. Te voy a ser sincero. Ya no está funcionando. ¿Qué ve? Era creyendo estar en su modo así de, le voy a bromear. Y él así de, este, tenemos que hablar. Hay algo que tengo que contarte. Yo creo que ha habido varios de esos, ¿no? Así como de, ¿que yo no me amas? No. Sí. Es que recuerdo, ¿dónde lo vi? Es que no sé si me lo contaron o algo así. Ah, no, lo vi en un video, no en TikTok. Lo vi en un video de una morra que le empieza a hacer una broma a su vato de, ya sé que me engañas y no sé qué. Y el vato termina diciéndole, ¿cómo te enteraste? Y ella de, ¿qué? Y le dijo, ¿cómo te enteraste? Perdóname, pero ¿cómo te enteraste? Y ella así de, no mames. Así de, no. Qué feo. Sí, qué horrible. A mí de por sí, a mí de por sí las, las, las bromas en pareja no me gustan. Ay, no. A mí las bromas en general, ¿eh? Nunca me hagan una broma porque me voy a enojar. Sí, a mí tampoco. Por favor, no. Solo me gustan las donde salen los payasos y cosas así. Ay, no, a mí ninguna. Ni ninguna. Porque, pues, me gusta el terror. O sea, ver los videos en TikTok, en YouTube y demás, donde le hacen la broma al amigo, me estresan. O sea, me estresan de sobremanera, de verdad, no la soporto. No, a mí tampoco me gustan. O luego estas bromas que es explotar agua brillantina y no sé qué en tu casa. Y a ver quién tiene la broma más pesada. Ay, no. He visto muchos, o sea, obviamente los ves en videos y están chistosos, pero... Los he visto, o sea, los he visto y yo digo, si a mí me hicieran eso, yo sí diría, güey, ¿qué te pasa? O sea, de que los envuelven con gaffer, así, pegados a una silla y ahí los dejan. A mí no me dan risa. A mí... Para ser sinceramente. O sea, a mí me da risa que se ve que se la están pasando cabrón, ¿no? O sea, que yo digo, yo creo que también hay que saber a quién le estás haciendo la broma. Sí, no, pero yo he visto esta parte de... En pareja, que hay unos chicos en particular que se avientan harina. Entonces, ¿es de dónde sale la harina? Güey, o sea, es... Pero es que yo soy una señora. ¿Cómo limpian tanta harina? ¿Sabes? O sea, a mí me gustaría limpiar esa pincha harina. Sí. No, no, no. A mí no me gustan las bromas, pero imagínate que estás acá entre broma y broma de... Uy, ya sé que no me quieres. Y él, este, pues, no. Y tú, ¡ah! Sorpresa. Y ahora sí, vamos con el último caso que va a leer Bárbara, evidentemente. Bueno, aquí queda uno cortito, que creo que se parece a uno que tú ya habías dicho. Que dice, uf, con uno dándome cuenta de un video no por de mi ex el día de mi cumpleaños con su nada que ver. ¡No! O sea, el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños. Un video no por de su novio con la ex. No, güey. No, de su novio con la nada que ver. No, 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 no. Sorpresa. Tú contaste uno como de que te habías dado cuenta de que... Sorpresa, mecos. Sí. Que te habías dado cuenta de que tenía como videos... Sí. Sí, sí, sí. Pero dándose placer. Pero dándose placer él solo. Y en realidad yo nunca los vi. Ah, te contaron. Me contaron. Ok, ok. No, yo creo que verlo, ¿no? ¿Cómo ves eso? No, no, no. Y aparte, a tu pareja con la nada que ver. No, no. Y en tu cumpleaños. Es que esto se va poniendo peor. No, no, no. No, yo creo que sí. Y yo creí que mandarme un mensaje el día de mi cumpleaños 18 era malo. Perdóname. Perdóname. Quedaste. Quedaste. Quedé. Estás hablando desde tu privilegio, ¿verdad? Estás hablando desde tu privilegio. No. Ahora sí, ahí les va el último. El día de su cumpleaños, yo con sus familiares y algunos amigos le hicimos una fiesta sorpresa. Le compramos torta, la mamá le hizo la comida y entre todos pusimos para el licor. Llegó la hora en la que él llegaba a la casa habitualmente y nada que llegaba. La mamá lo llamó y le dijo que no se demoraba en llegar, que estaba con una compañera del hospital. Pasó como una hora y él llegó junto con ella. Cuando él vio todo y me vio a mí, me llamó al balcón para hablar. Me dijo que le estaba empezando a gustar ella y que era mejor que dejáramos así. Yo con mi frente en alto cogí una botella de licor, cogí mis cosas y me fui. Les dije que me tenía que ir para no hacerlo quedar mal en su día. Ay, no, hermana, yo lo hubiera hecho quedar mal en su día. No, pero es que también es como... Bueno, fue honesto. No. No. No, sí, no. O sea, sí fue honesto, pero eso fue un honesticidio. O sea, no le dices en ese momento. O sea, aplicó un Verónica en el Halloween. Por eso no lo ves tan mal. Ah, hubo bien. Y aquí ni siquiera hubo baño, ni siquiera hubo Sanirrente involucrado. Ay, no, perdóname. O sea, yo creo que si te esperas... Güey, si necesito su perdón para volver a ser feliz de nuevo. Podrías intentarlo, podrías intentarlo. Yo creo que no está de más... O sea, no para que vuelvas a ser feliz, sino por decencia. No sé. Ay, perdóname. Espero que veas nuestro contenido. Ay, sí, porque esta es la única disculpa que vas a recibir. No, pero aquí... O sea, sí fue honesto, pero no se hacen así las cosas. No. No, no, definitivamente. Aparte ya estaba jangueando con la otra chava. O sea, si ya sientes algo por la otra. Y es que imagínate ella, planeando toda una fiesta de Halloween. De Halloween. No, pero planeando una fiesta con la familia. Y que tú ya te sientes... Es que también... No sé si eso solo nos pasa a las mujeres. Y por favor, hombres, díganme... O sea, ¿estás tarada? O sea, no me lo digan así de gratis. Pero a nosotros las mujeres, el hecho de que nos involucren con su familia, nos puede mucho. Y es como, ah, me estoy ganando un lugar aquí. Porque a veces, a veces, no todos, pero los vatos son como más herméticos con su cuestión familiar. Aparte, me da risa que haya dicho así como de, yo con mi frente en alto, cogí la botella de licor, cogí mis cosas y me fui. Dije que me tenía que ir. Hermana, cero obvio, ¿eh? Cero obvio, así como de... Saliste del baño con la botella. No, aparte, saliste... Yo creo que nadie sospecho nada, ¿eh? Yo creo que nadie, nadie. Absolutamente nada. Aparte, ¿qué tanto él fue honesto y qué tanto lo acorraló la situación? Porque él estaba llegando una hora tarde de lo que había dicho. Y estaba llegando con otra morra. O sea, ¿qué tanto no le quedó de otra? La verdad, la verdad. Me acabo de abrir el cerebro. ¿Usted qué opina? ¿Yo? Hannibaleta. No, pero no había pensado en esa posibilidad, ¿sabes? O sea, a lo mejor y solo se sintió acorralado porque ya estaba ahí con ella. Y quién sabe si a la otra ya le había dicho que no tenía novia o lo que sea. Y dijo, no, pues lo mejor que puedo hacer ahorita es deshacerme de la que sí es mi novia para poder festejar mi feliz cumpleaños con la nueva. Ay, no. Qué horrible. Miren, ya para terminar este capítulo, yo les voy a recitar un bonito poema. Estamos listos. No, no es cierto. Estamos listos. Sean honestos. Sean honestos al terminar una relación, así sea de dos horas, una semana, años, meses. Sean honestos. Sean honestos. Y esta parte de la honestidad muchas veces está confundida con la crueldad. No tienen que ser crueles con la otra persona. Tienen que ser honestos. Desde la empatía. Y desde también ponerte. Bueno, hay personas que no merecen ni tu empatía ni tu nada. No, no, no. O sea, depende también de cómo, o sea, si vaya. Si son relaciones horribles. Exactamente no. Les pusieron el cuerno o lo que sea. Sí, sí, sí. Eso no. Pero me refiero a relaciones como estas, ¿sabes? O sea, creo que puedes ser honesto, tener el mejor cierre con la otra persona sin necesidad de estarle mintiendo que es que Juanita, que cambiar tu deza de Facebook. ¿Sabes? O sea, y eso va para mí. Si no sean cobardes. Sí, no hay que ser cobardes. Y decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Pues ya no me siento a gusto, ya no te quiero tanto. Yo sé, yo sé que confrontar, yo sé que tomar la decisión, yo sé que decirle de frente a la otra persona, ¿sabes que ella no quiere estar contigo? No es muy valiente. No es fácil. O sea, es muy complicado porque es vulnerarnos y es también ponernos en una situación incómoda. En donde la otra persona muy probablemente va a llorar. Sí. Entonces, o las cosas no se van a poner bonitas, ¿no? O sea, hay personas que tienen rupturas, que tratan de hacerla lo más amable posible y la otra persona explota, ¿no? Pero pues es que también entiendan, no siempre es fácil, ¿no? O sea, no siempre es fácil lidiar con ese tipo de noticias. Y después andan cargando un karma como este, miren. No, pero sean honestos, traten de ser empáticos con la otra persona y siempre tratar de decir, ya no quiero, ya no puedo, ya no estoy, ya no me siento a gusto, lo que sea, o ya me está gustando alguien más y ya no estoy sintiendo. Yo creo que... Y va a doler. Yo creo, o sea, es que yo soy esa persona. A veces muchas... Yo soy de la idea que prefiero que me digan la verdad y nada más que la verdad y toda la verdad. Sí. Pero yo creo que preferiría que me dijeran, ya no siento lo mismo por ti, a que llegaran y me dijeran, es que estoy sintiendo algo por alguien más. Ah, bueno, sí. O sea, yo siento que es violencia innecesaria. Sí. Porque lo que tú dijiste, siempre quieres que se trate de ti. Entonces lo primero que vas a hacer es decir, es que acá tiene la otra persona que no tengo yo, es que por qué la otra persona sí y yo no. No, entonces, miren, es un favor que ustedes le pueden hacer a la otra persona por el amor que se tuvieron. No tener que decirle directamente cuál es la razón, a menos que la otra persona se los pida. Sí. Entonces, pues ya, ahí lo dicen. Pero también de entrada, de entrada no terminas una relación solo porque otra persona te está gustando. Hay muchas razones, o sea, hay mucho detrás. Y es precisamente algo que tiene que ver con la relación principal. Entonces, es ser honesto con lo que estaba fallando en esa relación y qué fue lo que te llevó a empezarte a fijar en otra persona. Sí. Entonces, pues no sé. O sea, creo que es un ejercicio de... Introspección. Sí, de autoconocimiento, de introspección del... ¿De frente al espejo? No. Para que digas, para que puedas ser honesto con la otra persona. Y también terminar las relaciones cuando crees que las tienes que terminar. Apenas este fin de semana estaba platicando con unos amigos y les hablaba sobre mi relación y cosas que no estaban bien, ¿no? Y uno de ellos me decía, ¿por qué no lo terminaste antes? ¿Qué te detuvo? Y yo. Entonces, muchas veces nos detiene esta parte de... Y te amarras a lo que ya hemos dicho muchas veces, a las migajas, al aire, a que las cosas van a cambiar, a que... Pues es que ya llevo mucho tiempo aquí, ¿no? Y probablemente nos queremos mucho. Cuando ya vives en pareja, ya hay un buen de cosas involucradas. No nada más en cuestión familiar, económica, sentimental, social. O sea, ya hay muchas cosas involucradas que a veces dices, ¿sí será necesario? Sí. Si lo estás pensando, ¿es necesario? Hágalo, salga de un lugar en donde no está feliz, en donde no está contento, porque todos merecemos estar tranquilos y felices con nuestra existencia. Y hemos llegado al final de este su bonito episodio que terminó solemne. Te terminó solemne, así que por favor, ponte tus lentes, Verónica, para que termine con la risa. Vamos a quitarle todos los... Y ahora sí, échate tu poema. ¿Tu poema de la semana? La poema de la semana es... Si usted no está a gusto, busque su agusticidad. Wow. Wow, a pesar de que no rimó. Fue más como un haiku. Pero me gustó, me gustó. Es contundente. Va directo al mensaje que se quería transmitir. Oye, Vero, los miércoles de poesía con Vero, que se están transmitiendo los lunes. Es que todo... Me parecen muy agradables. Es un cambio. Es dinámico. Esto es que ni fun y fales. Ella dijo poesía y se quedó en modo poesía. Y enloquecí. Oiga, pero muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar aquí. Un miércoles más. La próxima semana es el segundo cumpleaños del año de Vero. Así que ella está lo que viene siendo emocionada. Sí, mándenme fotos de sus Halloween. Mándenme fotos de sus disfraces. Vayan al Halloween a perrear hasta el subsuelo. Vamos a trapear el suelo con la cola, amigos. Así que nos vemos este miércoles primero de noviembre en Maison Clevar. En Maison Clevar. Allá los vemos. La catedral del perro. La catedral del perro. Efectos especiales de beatbox. Los amamos mucho y los vemos la próxima semana. Besos en sus coliflores. En sus coliflores. Besos. Las letras estrellas. Las letras estrellas. CC por Antarctica Films Argentina